Siete AM Terminé, ¿qué hora es? Siete con dieciséis Un libro leeré, o tal vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra, tocote, jarneo, ya lo sé Yo cuando empezaré a vivir Con mis cabezas, dardos y hacer galletas Papel maché, valet y algo de ajedrez Alfarería, ventriloquia y vela Estirar, dibujar, o trepar, o coser Dos libros leeré, ciérrate que pasar Y pintaré algo más, encontraré un lugar Y mi cabello se pillaría, se pillará Pero al final siempre vuelvo aquí Me pregunto, pregunto, pregunto Que cuando empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños está De dónde soy Ahí quiero ir Quizá el COVID Me permita Ya salir Hola a todos, soy Cata Espero que estén súper bien y en casa Espero que les haya gustado mucho este video Les recuerdo suscribirse y darle like Yo sé que esto del virus no es nada fácil Así que si conoces a niños o niñas enfermos Si quieres, contáctame por Instagram Aquí te lo dejo Para que yo les cante O les de una palabra de alguien Chao Recuerda, quédate en casa